Y ahora empezamos. Muy bien, ok, ahora está grabando. Bueno gente, estamos en streaming una vez más. A gente que no sepa que hago streaming, sí, hago streaming aparte de subir los vídeos a YouTube. Pero bueno, como siempre sabéis que aprovecho el streaming para, ya que está el chat en directo, por si comento alguna cosa, generalmente. Pero, por lo general, aprovecho para grabar alguna cosa interesante, ya que estoy y así noto que así maté a los pájaros de un tiro y no estoy todo el rato en ladder, que al final jugar todo el día en ladder se me aburre bastante. Pero bueno, se ha jugado el Vanguard 0 Championship, no sé qué ronda es, si es un preliminar o algo. ¿Has visto los juegos baneados? Sí, he visto que han sacado juegos baneados. Lo que pasa es que no sé a quién, si hay alguno famosillo. Pero bueno, la cosa es que... Estoy grabando el carajero, por eso te aviso. La cosa es que, bueno, el Vanguard Championship 0 se ha celebrado esta mañana, creo, y ha habido partidas. Y básicamente las vamos a ver, ¿vale? En teoría, creo que ha salido caballero Black Steel. Entonces, se puede... Hay un Narukami que probablemente sea lindra, pero bueno, si no, es un mazo de Narukami que es nuevo. También hay un Oracle Sinzank, etcétera. Así que tenemos cojitas interesantes. Tenemos Gold, así que por lo menos vamos a ver variedad, ¿vale? Darme un segundito, voy a comprobar que todo se ve bien. Perfecto, pues lo vas a transicionar ya. Qué guapa está esta transición, macho. Muy bien, pues ya estamos. Vamos a ampliar esto. Ya os puedo quitar esto de aquí. Esto no. Mi cara no. Aquí está. Y vamos a empezar la partida, ¿vale? Vamos a comentarlo un poquito por encima. Vale, perdón. Está con sonido. Juega Kaijus Bando contra el Kai normal. Vale, va a ser un Mirror de The End, ¿vale? Por lo tanto, nos quitamos la partida más aburrida, la primera. Que es la del Mirror de The End. Pero bueno, es interesante siempre ver qué tal juegan y qué tal hacen los combos. Pero en fin. Está jugando un OC contra un tío japonés, ¿vale? De todas maneras, tendría que cambiar la cámara de sitio. Mientras tanto, voy a estar terminando la partida. Tampoco sabéis que soy muy de comentar. La voy a poner... Es que aquí el problema es que... Bueno, aquí vamos a dejarla aquí. Así que tape lo justo. Ahí está. Vale. Va, pero es que va a tapar arriba la cabeza. Pues la voy a mover de sitio. Pues nada, ha jugado el Monk. Con el Monk ha descartado y ha robado. Y el otro directo antes antes ha jugado Mono Unidad y se ha buscado... Se ha buscado la defensa perfecta, obviamente. Uy, perdón. Voy a mover las dos. ¿Dónde está mi cámara? Aquí, cojones. Estoy moviendo otra cosa. Perdóname por ser tan tonto. Ya está. La voy a mover donde estaba, que no me lo estaba nadie. Ha bajado un Tejas. Le ha matado el Conroe. Por tanto, no ha podido buscar. Importantísimo solo un Mirror. El Tejas sirve para eso. Para el Mirror, para matar Conroe y que no pueda buscar el otro. Y el otro ha vuelto a ciclar. Ha sacado Berserker Dragon, pero bueno, Berserker Dragon no puede hacer efecto. Es un poco jodido porque haces Berserker Dragon. Solo tienes una vez para hacer el efecto del... Del The End. O esperarte cinco años para hacer efecto del Dragon y Cover Lord. Es un poco jodida. El bicho se de uno, el seis que se ha robado ahora. Es muy, muy, muy buena. Me gusta un montón. Va a petar unos de atrás. Y luego nada, ha sacado el otro... Saca directamente el The End. Porque no tenía el Overlord. Para hacer el Cross Ride. El otro tiene Waterfall en la mano. Que es muy importante si no tienes al The End. Porque es el que te fuerza muchas veces. Esos daños de 20 y pico. Sí, la verdad que ahora es súper importante preganzar primero, efectivamente. Porque haces Tejas. Es uno de los factores más importantes. Haces Tejas. E incluso podrías petarle si quieres los Dragon Monk que tiene detrás para robar. Por si no quieres que robe más cartas. Un poco más jodido, pero por ejemplo si no tienes mejor cosa que hacer. Bajan los dos. El Overlord The End. Dragon y Cover Lutu. El final. El que se acaba. El problema es que este pavo se ha robado ya un Overlord The End. Así que solamente le quedan dos en el mazo. El mapa que tiene los Cross Ride en este juego. Es que es un poco jodido. Intentar hacer efecto. Pero claro, también con el mazo más pequeño es más fácil robártelos. Sabes, pero también es... Como te los tiras por... Por trigger a hacer check. Y no te los pones en la mano. Entonces, como el drive check no lo haces. Y te lo quedas en la mano es un poco más jodiendo. Y al final el drive check también te vale para eso. Ha sacado a... Bloca D. Efecto Overlord se descarga en... Se descarga en Dereza. Y roba. ¿What? ¿Por qué? O sea, no quieres... Bueno, está... Claro, está... A cuatro vidas el otro. Pero tanto quiere esforzar realmente. Se cura. ¿Tanto le quiere esforzar a... Pusear daño? Te quedas con dos. No sé. Creo que no es tan óptimo. Se ha robado un Dual Axe. Se ha robado un Agile. No sé cuántos Agile le quedan. Tres. Y el otro gasto los cuatro ya. Personal Blast, perdón. Sí. Hacer el Personal Blast. Se me ha entendido creo, de todas maneras. Pero bueno, por si acaso. Mata con el Dual Axe al... Al Waterfall que tenía. Un Texas. Hombre, lo óptimo sería ahora mismo bajar dos doses. Estás igual de daños. Él tiene menos mano. Pones una mesa... Que te dé ventaja. Eso es. Y ahora le vas tanteando la cara. Muy bien puesto el Texas ahí. Porque si no saca ningún trigger. Como podría haber sacado ahora lo que fuera. Pegas con Texas atrás y ya está. Y le evitas el robo. Ya está. Está muy jodido el de arriba. Bastante jodido. Creo que... Que el otro... El G que se saque la ventaja de daño. Que se saque ha sido muy bueno. Y con el Conroy que no haya podido buscar. Que muchas veces con Conroy. Buscas defensa perfecta. Diente roba. Sí, Dien roba. No sé. Sí, cuando haces el Personal Blast del Dient. Robas cartas. Ah, se roba el Diente el otro. Bueno, sí va a hacer efecto. Se roba dos. Se roba un Draw y un... Y un... Nehalem. Y roba otra. ¡Uh! Puede hacer otra vez el efecto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. ¡Uf! Muy anime eso, ¿eh? De pegar tres veces. ¡Joder! No hay nada que cuando apoye enderece daño, ¿no? Creo que no. Eso lo tiene el Nova... Lo tiene Nova Grappler y de algunos clanes más, pero... Quiero pensar que esto no. ¡Uf! Le va a poner Tibio el turno que viene. Ah, pero tiene que hitear. El otro se recopió con cuatro defensas perfectas en la mano, ¿eh? Cuidado. O sea... La... El atraco en un momento. Si sacaron... No, el otro ya tiene todos los giles gastados. Por tanto, los dos tienen los Dragón y Coverlor agotados. O sea, el otro tiene el Dient para usar el efecto, pero claro, has gastado... Estas tus... Tus perfectas en quien ojitee. Que es importante. Este turno... No mata. Porque no puede enderezar. Pero el otro tampoco puede matar. O sea, ahora tiene la ventaja él. Si bajas dos doces... O se la va a jugar. Yo bajaría aquí tejas, ¿eh? Completamente. Ahí está. ¿Por qué? Me vas a pegar solamente con una carta porque ya no tienes efectos. Como mucho puedes tener un... Un Berserker Dragon en la mano. Sí, 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 sí. En el momento... Sí, ha robado y se ha puesto hasta las trancas. Hostia, se ha robado las cuatro perfectas, además. Y sin... Lo he dicho, sin Conroe. ¿Qué... Que se ha robado todas? Está con cuatro en el deck. Tiene que tener cuidado también. Hipotéticamente, le queda un draw que lo tiene en mano. Así que los robos van a ser normales. No hay absolutamente nada en su deck. Así que saben que están jugando a las últimas. Otro con once en el deck. Ah, pero esa roba una perfecta. Bueno, pero no... Claro, no tiene... Uf. No me acordaba del control de las tres. Pues el... Pues GG. El Dragon y Coverlord aquí cerrando la partida, ¿eh? Completamente. Demostrando que es... De lo mejor a las otras del juego con diferencia. Uf, vaya jetazo le ha metido, ¿eh? Ahí. Si no voy a tener Overlord, ganaba el otro. Pero el Overlord ahí ha sido decisivo de cojones. Mirando al topo ahí. Ha sido decisivo de cojones, tío. Porque el daño está ahí. Bueno, ahí tenemos el deck. Tengo que cambiarme la cámara de lado. Pero bueno, es súper estándar. Lleva... Lo que no veis. Tres Prosecutor Dragon. Cuatro Nehalen. Tres Tejas. Y tres del de recargar con Torlas, ¿vale? Y luego cuatro. Lo que digo yo. Cuatro Waterfall. Blocade, por ejemplo, aquí solamente lleva uno. Lo que digo en otros es que lleva cuatro blocares. ¿Veis? Es diferente en este caso. A mí me gusta más Waterfall, ¿eh? A mí parecer... Luego puedo estar equivocándome. A la primera partida a vista. Vamos a la siguiente. En teoría, esto es un Narukami de Hidra. Pero no lo sé exactamente, ¿vale? Ahora lo veremos. Si es el del Indra, puede molar bastante. Si es el de... Si es el normal, el de Vermilion, también mola porque no me he visto Narukami nunca. Y aparte, Kaiba con la chaquetita, tío. Y el Kaiba con la chaquetita negra es más mil puntos de poder, ¿vale? Pero más mil o más diez mil. En la mano el otro tiene... El uno es el seis, no sé qué hace. Pero tiene toda la cadena en la mano, ¿no? No porque se busca... ¿Me ha buscado Blaster Dark? Me he quedado muy rayado. ¿Me ha buscado Blaster Dark? Oh, ¿cómo ha ido eso? Ah, te llevo recitado las fundas del Championship. Bueno, un montón. Pero... Tiene muy buena mano el otro, ¿eh? Muy, muy buena mano. Bueno, encima se ha buscado... Se ha robado dos muñecos de... De bajar top. A lo mejor solo juega un Blaster Dark, puede ser, ¿eh? Un poco raro, la verdad, pero... A ver, que si juegas ante un Blaster Dark, lo bueno que tienes es que... Efectivamente, es el de doper más dos. El caballo ese. Si te juegas un Blaster Dark, lo bueno que tienes es que te estás habilitando a tener otros slots en el deck. Pero solamente uno. Por raro eso. Me lo ha puesto Tibio, le va a pegar de dos. Y ahora ya, pues... No sé si... Creo que será... Creo que no se puede jugar Kabarly, ¿eh? Creo. O sea, por la pinta que me está dando, creo que Kabarly y Nanai. Que estamos cerca de... Es que no sé exactamente todas las cartas que salen en Kabarly. Mira, lleva un Fénix. Si Fénix es muy bueno, ¿por qué haces solo las dos y robas una carta? Es una mierda de carta, pero te da un robo de carta. De uno, ¿sabes? Y eso tampoco está tan mal. Phantom Blaster Overlord. Y empieza la fiesta. Bueno, te arroba una perfecta, amigo. Pero da igual. Counter Blast 2 te peto un muñeco. Bueno, Counter Blast 2 te peta un bicho solamente. Y te bajas una para apoyar, pues lo va a poner Tibio este turno. Lo único que no tiene... No puede hacer el efecto de critical del... Del Phantom Blaster Overlord, porque tiene todo el Counter Blast girado. O te pedía Persona. Joder, ahora me equivoco ya. Te hace Counter Chairs el... El otro. No recuerdo si era Persona o... O lo otro, el Phantom Blaster Overlord. Pero vale, el 9 se te hace el Counter Chairs. Efecto... ¡Wow! Vaya tortazo le va a meter. Counter Blast 2 gana 2.000. Pega toda la mesa directamente. Efectivamente, no se puede jugar Cavarly. En este... En este... En este torneo. No sé si habrá... Creo que mañana hay otro torneo más. Pero no... No sé si se podrá uno... Jugar Cavarly de nuevo. Pero bueno, lo veremos, lo veremos. No os preocupéis. Skull Witch. La pones. Counter Blast 1 o 2. Counter Blast 1. Descartas 1. Arrobas 2. ¡Uy! Arrobas 2. Phantom Blaster Overlord. Ha gastado mucho Drown, ¿no? No. Te ha gastado 5 cartas de momento. 5 triggers. Pero bueno. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué haces? Se ha vuelto loco. Ha perdido la cabeza completamente. Vale, más 5 es un 21. Pegas. Efecto. Persona Blast. Se endereza. Y crítico. Y te vas a puto morir, amigo. Destruidísimo. Muy bestia, ¿eh? Le ha reventado. Sí, solo lleva un Blaster Dark, efectivamente. Ya solamente un Blaster Dark. Lleva 4 brujas. 4 de los que te recargan el... El Counter... El Counter... Bueno, los que te recargan el Counter Charge. Y los temazos sin más. Muñecos por aquí. Estos que te meten más vitos. Que estos tienes que llevarlos siempre. Un Dark Dictapter. Este, por ejemplo, lleva 4 Blaster... Eh... Eh... Phantom Blaster Dragon. Y Phantom Blaster Overlord. Joder, es que a veces me lío con los nombres, ¿eh? Es un poco jodido a veces. Vale, pues no son los de Kabarly. Pero bueno. Está bastante bien de todas maneras, ¿eh? Siguiente... Siguiente partida. Oracle Thin Thang. Contra... Contra Royals. Supongo que será Sukuyomi contra... Majestia y Lord Blaster, ¿no? Efectivamente. Porque, qué guapo está el... El Blaster Dark S-Promo o SP que te dan. Está bastante flama. Vamos a ver si... Si el Asukuyomi va a hacerse... Guaya, tengo un turno de unos 7 cartas en la mano. No tengo que gastar nada. La jugada mágica, ¿eh? No saca nada si quiero gastar una. No se amatera sostiene. Una SP. Y una... Y una normal. De las promos. Flexeando aquí el... El deck. Pegas, pero no sacas soul. Tiene que sacar un bicho de 7, lamentablemente. Le estás dando información alrededor de lo que tienes en la mano. Pero claro, es que... Oracle no... Lo que es pegar... Oracle no pega de números muy altos. Lo que es el sólido en robo. Blaster Dark. Y otro el combo en la mano, ¿eh? El de... El de... El de Maester o Blaster. Y eso es interesante. Porque ya puedes empezar a plantearte la jugada. Y cuando antes saques las perfectas, mejor. Yo supongo que sea la idea del otro. Oye, te saco las perfectas en un momento. Y te esfuerzo. Dos Blaster Dark. Bueno, te das el mazo pequeño. Se va a joder vivo, tío. Esta partida la tiene muy jodida ya el... Esta partida la tiene muy jodida el de Sukuyomi. Tiene ya que hacer 1000k balas para poder hacer efectos. Es relativamente raro, ¿eh? Que Sukuyomi no haga la cadena. O sea, ya la mayoría de Sukuyomi contra las que he jugado en la cadena se hacen relativamente fácil. Bueno, al menos le ha podido meter un hit. Y limpiarle el otro bicho. ¡Maiesti, Lutu, Blasta! Bajo dos muñecos. ¿Va a pegar el vético ya? Pero va a forzarle la perfecta. Bueno, si saca... Ah, sí, porque gana 10.000. Son 22 ahora. Este turno son 22. 27 en este caso. Pero bueno, otro Maestro or Blaster. Y tiene perfecta en la mano. Cosa buena que no tiene más en la mano ahora, ¿eh? Cuidado. O sea, fuerzas un daño, pegas y demás. Ojito, ¿eh? A Materasu. A intentar topearse la... La perfect. Se la manda al fondo, creo. Creo que se quiere robar la perfect, sí o sí o intentarlo. Si no sabe que está muerto al siguiente turno, ¿eh? Eso tienes un 2. Te hacen palamedes. De hecho, pues, bueno, podrías bajar hasta la perfecta para forzar. Si supieras que el otro no tiene nada, claro. Buah, encima te fuerzan a dos. Ah, bueno, pero que... Bueno. Gancelot. Blaster Blade. Ahí está, Blaster Blade. Palamedes. Ah, no. Maestro y los Blasters vas a bajar. Ah, no. Quiere forzar solamente. A quitarle las perfectas. Pero es que no sabe, efectivamente, que el otro no tiene. Y le ha tirado una. Así que le has dado un huevazo de información en un momento. Y habría forzado. Y habría intentado hacerlo al revés. Pero ha jugado muy conservador. Muy, muy conservador. Ha jugado a asegurar esos dos daños. Intentarlos. Y se ha robado una mierda. Bien gorda. Vale, vas a robar cartas. Quieres intentar este turno acomodar la partida. Quiero pensar. Pero no puedes matarle. Ni de coña. Porque aunque saque un crítico, solo va a parar con la defensa perfecta. Y si no tomas el silencioso, no va a poder hacer nada. Porque ahora pegas. E intentas forzar. Es que el problema es que te ha robado. Se ha robado su cuyo y se ha principio la partida. Que eso ya es querer morirse. Buscando las perfectas que no salen. Tristemente. Pero la matera sube eso. Cuando no le ha salido a la cadena. Y ha tenido que hacer ahí. Pirulas. Para poder avanzar en la partida. Bajar ese dos que realmente no hacía nada. Ahí pide vas tanto. Palamedes. Blaster Dark. ¿Para qué baja el Blaster Dark? Que no me lo explica. O sea, el Palamedes lo entiendo porque el Palamedes pega de 13. O sea, ganará más 3 cuando... Cuando el otro... Bueno, cuando tú tienes 2 grados 3. Cuando el otro porque poniéndose en el caso de Sukuyomi. Pero no, súper estándar la lista. Nada fuera de lugar, ¿vale? Sin más. No tiene absolutamente nada diferente a lo que hemos... Hemos estado acostumbrados a ver. Y por último, Shadow contra Gold. Así que esto puede ser muy interesante. Voy a perdonar. Esto. Shadow contra Gold puede ser muy interesante de ver. A ver qué juegan. Ah, pues sí que ya el Spectre Duque de Nagorno este día. Sí que se podía jugar Kabarly. Sí que se podía jugar Kabarly. Pues amigos, es interesante. La mejor parte va al final. La cadena se ha buscado el de 2. Bajo Mastelar por si se sacaban Gil. Hace el efecto de Maestro y los Blasters. Pero Maestro y los Blasters no es cuando ataca meter los 2. Ahí me he perdido Kabarly, explícamelo porfa. O sea, me ha petado mucho la cabeza. Si me lo explicas te lo agradezco. Baja el bicho, se mata 1 y se baja 2 bichos del top. Con el efecto de la cadena. Y guau, encima baja la Skull Witch, descarta, robas 2. Madre de Dios. O sea, 4 y 4 son 8 contra 6. Ya saca una ventaja de más 2 jugando una cadena. Cuidado. Gil no se cura, pero bueno, pega. Le pone a 3 daños en turno 2. Madre de Dios, con la apuesta. Para asegurar matarlo. No, pero la verdad es que ha puesto un Blaster Blade delante. O sea, el Blaster Rad no podía hacer nada ahí, que yo sepa. Pegas de 8, le limpias la mesa. Y le pegas y cargas entre comillas el Counter Charge, que no hay. Pero bueno. Guau, pero haces Spectral Duque, pegas, ganas el crítico. El otro no tiene perfectas. Guau, no tiene una perfecta, sí. Guau, pero le puede poner tibio, eh. Eso lo bajas. Y eso cuando apoyas. Tenía dos rastras en campo. Se curaba, se metía los dos al Sol y ganaba. Ah, vale, para meterlo. Vale, para meter los dos con el Blaster. Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto que los puede volver a meter a ver si tenía los dos, vale. Sí, claro, claro, claro. Joder. Se me da la perola. Tiene razón, tiene razón. Se me da la cabeza. Roba descartas. Ah, vale, se ha descartado. ¿Cómo? Porque se descarta el Duque, el Spectral Duque. Ah, porque no requiere Persona, es Counter Blast 2. Coño. Me rayo un momento, pero estoy acostumbrado a que sea todo súper Persona Blast y demás. Pero no, no, es simplemente Counter Blast 2. Ahora baja el Ezel. Mira, va a bajar una carta honesta, tío. Carta honesta, eh. ¿Qué más parece? Sí, caguero, se me joder. A ver, se me ha ido la perola, perdone usted. Tengo que estar a bastantes cosas. Qué guapo, me llamo Blaster Blast y me llamo Ezel. No ha hecho Limit Break. Ah, bueno, está a tres vidas. No puede hacerlo. Me está empezando a poner nervioso. Calma, caguero, calma. Uf, la perfecta esa. El otro tiene que plantear mesa defensiva o matarle este turno, que es lo más probable. Oye, ¿pego? Endereza y te reviento la cabeza. Ahora el efecto, supongo. Uf, un heal. Pues sí, este turno tiene que matarlo. No va a hacer el efecto, va directamente a... Pues Limit Break. Ah, claro, no puedo hacer otro Limit Break porque está a tres vidas. Joder, se me va a la cabeza porque son los Limit Breaks, tío, que es a cuatro vidas. Vivian, supongo, o el Looper. A ver, no, va a querer robar. Solblas uno y robas. Qué honesto es este bicho. Me cago en su vida, tío. O sea, pero que me estás contando, tío. Pero mira lo que te está haciendo. Pero mira lo que te está haciendo, tío. Pellinore atrás para que gane cuarenta y dos. Cuando bajas a Pellinore puedes hacerle superior right para que gane el critical. Era algo así, me acuerdo, una borrada. ¿Cómo le está poniendo? Poco se comenta, eh. Pues lo va a matar, eh. O sea, madre del ver... ¡Madre tía! ¿Pero qué me estás contando? Vaya... ¡Uy, por Dios! ¡Pero cómo la ha puesto en un momento! ¡Madre mía, ya! El del... ¡Uf! ¡El Gil! ¡Ah, pero son tres! ¡Son tres! ¡Ay, va, Dios! ¡Buah! ¡Cómo la reventé en un momento! El Pellinore, chaval. El Pellinore. ¡Ay, Torre King! Que la baja de la Real Guard. ¡Madre mía, el Pellinore! ¡Cómo la ha puesto en un momento! ¡Va a salir un momento el Pellinore, vale! ¡Dame un segundo! ¡Vamos a leerlo! ¡Un segundito! ¡Faters Gacha! ¡Dame un segundo! ¡Thank you for...! Bueno, vamos a hacer Twitter. Aquí está. Pero jodo, le ha puesto la cara colorada en un momento. ¡Pellinore! Cuando la pones en tu deck desde una Real Guard, si la vanguardia de tu ponente es un grado 2 o menor, puedes poner la vanguardia, estandararla, y cambiarla a ser tu vanguard. Y gana 5.000 y crítica hasta el final del turno. ¿Cómo te quedas? Y Limit Break 4, cuando ataca, metes dos unidades al botón del deck. No, metes, perdón, una unidad al botón del deck, y le das a dos unidades más 5.000. ¡Madre de Dios! Pero qué burraga es esta, tío. Si este señor es una máquina de matar. Pero bueno. En fin, gente, espero que os haya gustado. Terminaremos el stream por aquí. Son las 6 y pico, y ha sido un poquito más corto. Pero bueno, nos lo hemos pasado bien. Hemos subido de rango de leyenda. Hemos estado viendo ahora la Vanguard Zero Cup. Espero que os haya gustado. Champions, sí, perdón. Mañana no sé si hay Vanguard 0 Championship. Joder, me cuesta decirlo que nos haga CAP. Pero si lo hay, lo veremos. Y si no, pues ya comentaremos otras cositas, ¿vale? Eso es todo. Y si os estáis viendo desde YouTube, os podéis suscribir al canal, darle un like y demás, que lo tenéis todo abajo en la descripción, ¿vale? Mis redes sociales, ludotipia, y así, por cierto, descuento, código LOMACHOPROMO en vuestro material de juego de mesa favorito, incluido tapetes, dados, lo que queréis. Todo completamente personalizado. Y si os estáis viendo desde el streaming, lo mismo, también tenéis abajo el panel, ¿vale? Casi no nos liamos. Dicho eso, terminamos por hoy. Esto será subir al YouTube. En un rato lo tendréis. Y nos vemos en otro vídeo o en otro stream. Hasta mañana o que veáis el vídeo. Chao, chao. Chao, chao.